Vamos con Pati Chapoy. Resulta que Pati Chapoy estamos... Dijimos que nada de terror. Bueno, pues continúo. Vamos con Pati Chapoy y sus revelaciones. Resulta que Pati Chapoy, entre las confesiones que en algún momento le dio a un servidor, habló de su matrimonio con el compositor y alto ejecutivo en el deporte en la actualidad, Álvaro Dávila. Un matrimonio muy longevo. Llevan muchos años juntos, la verdad. O sea, yo muchos, muchos, muchos años. Y entonces yo le dije, oye, ¿pero cómo le hacen para ti? ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo le hacen para esta relación tan larga? Y esto fue lo que respondió. Mira, Alejandro, yo creo que la organización es fundamental. Punto número uno, el aprender a delegar. Yo, el hecho de que trabaje aquí no quiere decir que esté encima de todo mundo. Yo he aprendido a delegar y he aprendido que lo más importante, en mi caso, es el hacerme responsable de mi parte, nada más. Yo no puedo asumir en un momento dado ni los éxitos ni los fracasos de todas las personas que trabajan conmigo. Somos muchos los que trabajamos en esta área. Estamos hablando de 170 personas. Y a mí me ha funcionado mucho, de la misma forma, el que yo me he hecho responsable, el hacer que los jóvenes que trabajan, o no tan jóvenes que trabajan conmigo, se hagan responsables. Yo también, si te organizas, tienes tiempo para hacer lo que debes hacer, lo que quieres hacer y lo que te gusta hacer. A mí me gusta ir a comer a mi casa, pues me organizo para ir a comer a mi casa. A mí me gusta cenar todos los días con mi familia, pues me organizo para estar todos los días con mi familia. Pero delego las cuestiones de la casa, algunas cosas, obviamente a las personas que me hacen el enorme favor de ayudarme a tener limpia mi casa, pero también me doy tiempo organizándome en lo que me gusta, tomar clases de esto, o irme de pronto. Fíjate que mi trabajo como el tuyo, pues es muy simpático porque de pronto las actividades más simpáticas o a gusto como pueden ser, ir al cine o ir al teatro o ir a ver un espectáculo, pues es parte de tu chamba. Pero también es parte de tu relajación y de tu diversión y entretenimiento. Y eso pues me puede encantar. Ahora, otra cosa que a mí me ha funcionado mucho es estar siempre muy alerta en cuanto a mi familia y mi trabajo. Si se presenta algún problema, resolverlo. Si yo veo que por ahí se me está atorando alguna situación de relación con mis hijos, con mi marido, con mi familia o en mi trabajo, pues resolverlo. No me gusta dejar las cosas para mañana. Creo que de la misma forma que tenemos la obligación las personas de alimentarnos bien el cuerpo, nos tenemos que alimentar bien el alma y estar en paz y tranquila con tu familia. Si no estás bien ahí, pues olvídalo. Yo parto siempre de que tengo que estar lo mejor posible para estar bien con todos los demás. Ahí están las confesiones de Patti Chapoy. Vaya lo que nos platicó, cómo se organiza, por qué su matrimonio ha funcionado tantos años. La entrevista completa la vamos a subir el próximo viernes. Entrevista reveladora, entrevista única e inédita para ustedes con Patti Chapoy. ¿Qué tal, producer? ¿Qué tal? Dice aquí presentando una psicofonía de la Chapoy, nos dice Vivian Melgarejo. Ok, no, gran entrevista, grandes revelaciones, ¿no? O sea, la verdad es que se abrió de capa en esa entrevista y bueno, ustedes la están escuchando por primera vez. Ahí está. Vámonos con Mónica Noguera. Mónica Noguera ha dado unas revelaciones también impactantes a través de una entrevista con Michelle Rubalcaba, su ex compañero de de primera mano, donde ha contado varias cosas interesantes, producer. Pero antes de que continúes, ¿quién crees que llegó? Ah, mira, justo estaba yo diciendo que nos había abandonado. Ajá. Ajá, yo dije, nos abandonó Mónica Aguilera. ¿Y qué pasó? Pues aquí está Mónica Aguilera. Mira, se me hace que el que tiene poderes sobrenaturales. Soy yo. Oye, lo que me decía, varias personas me han dicho que cuando están, de alguna manera dicen, ay, el Alex no sé qué, y en eso que les marco. ¿A poco? Y bueno, se mueren. Ya varios tienen que usar pañal por culpa. Mónica Aguilera, muchas gracias, nos manda un super chat, 129 pesotes, dice, hola mis amores, feliz inicio de semana, los adoro y siempre los veo. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, gracias por esa fidelidad a nosotros, te queremos mucho, bienvenida. Gracias. Eso. Y bueno, Mónica Noguera contó varias cosas de sus amores. Bueno, primero, de Memo del Bosque. ¿Tú te acuerdas que Mónica estuvo casada con Memo del Bosque, el productor? Y cuando estaban haciendo el programa al fin de semana en Televisa, los domingos, ahí sucedió lo del divorcio, ¿no? Se separan y entonces la gente se quedó con la idea y el chismarajo en aquella época fue que no existían las redes como tal. De alguna manera, yo creo que si hubieran existido las redes, hubiera sido la Panini 2, ¿no? Vika Andrade. ¿Vika Andrade? Mónica Noguera, que ya se había separado de Memo del Bosque. Que no hubo tercero en Discordia, pues. No, dice que ella ya andaba con Pato Borghetti. Ok. Y él, pero que llegaron, o sea, que como tenían esta cuestión laboral, pues de alguna manera no dijeron, ¿por qué vamos a sacar? No se usaba lo de los comunicados, le vamos a decirle a medio mundo, como Cintia Clitwell la semana pasada, que dijo, ya no ando con el rey grupero. Y eso que ni estaba casada con él, ¿no? Y que duró dos segundos el romance y que nadie lo creyó. Pero Mónica Noguera nos sacó comunicado y entonces ella dijo, no, pues vamos a seguirnos así como si no pasara nada, laboralmente hablando. Y nosotros sabemos en nuestra intimidad que la relación ya terminó. Pues entonces la gente se entera de lo de Vika y Memo y la gente creyó que Vika había sido la mala de la telenovela. Y dice Mónica, nada que ver. Tal es así, y yo mira, yo digo, sí debe ser cierto, porque se llevan súper bien. Dice Mónica que va y visita su casa, la casa de Vika y de Memo, que se lleva súper bien con los hijos de ellos. O sea, tienen una excelente relación. Por lo tanto, yo pienso que es muy probable que lo que nos está diciendo Mónica es verdad. Te creemos Mónica, tú sí. Sí, aparte con esos ojos, con esa belleza, con ese encanto, con ese carisma. De veras, yo creo que Mónica es una cosa impresionante en todos los sentidos. Hermosísima esta mujer, hermosísima. Y tenemos otro super chat y te sigo contando. Tenemos otro super chat. Ah, un segundo con Edith Márquez, dos, nos manda diez dolarotes. Dice Alex, lo de Edith sucedió en un hotel en Monterrey, en el hotel fundidora de Monterrey. Ok. Ay, qué bueno que dice para no hospedarme ahí. Nos contó que aún estabas despierta y que sintió que esa cosa la levantó y sacudió y que se fue a dormir mejor con su asistente de entonces. Ay, Dios mío. Ok, un segundo con Edith Márquez. Muchas gracias. Y pues ya ampliada la información. Ah, pero la de Juárez no te la sabías. Eh, la de Juárez no, porque esa me a mí me la contó el guardia. Ok, esa no la contaba Edith. No. La persiguen los fantasmas, bueno. Mira, Corazoncita Bull nos envía también uno, un euro y un emoji de Diablito. Diablito. Gracias, Corazoncita. Y, bueno, continuando con Mónica Noguera, también habló de Fer de Mana. Sí, cómo no. Ya ves que anduvo con Fer de Mana, antes de que Fer se convirtiera en Denise de Calaf. Ok. O sea, anduvo con Fer y tuvieron una relación larga, porque ellos eran muy amigos. Se casaron, ¿no? ¿O no? Ay, no me acuerdo. Sí, cómo no, se casaron. Sí. Pues sí. Ay, pues no me acuerdo. Esa parte no la tengo registrada en mi memoria. Bueno. A ver, ¿se casaron o no se casaron, faranduleros? A ver, Mónica, si estás viendo el programa, porque luego nos ve Mónica hermosa, si estás viendo el programa, ¿te casaste o no con Fer? Ahorita nos van a decir. Ya vinos. Bueno, total, de que dice que le hizo firmar un contrato de confidencialidad, para que cuando va a las entrevistas nunca hable de él y nunca cuente nada de la relación. Aún así. Ah, porque sabes que habló de las cirugías que se había, si se casaron, dice Diana Campos. Sí, ¿a poco? Habló de las cirugías que se ha hecho él, ¿no? Ajá. Ya es que en un tiempo apareció como Denise Calaf. Sí, 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 como Denise Calaf. Si se casaron, si se casaron. Bueno, total, de que dice que ya la tiene harta el manager. Ah, ok. Porque a cada rato le manda WhatsApp, así de, acuérdate del contrato, acuérdate del contrato. Y entonces ella ya lo bloqueó de las redes. No, qué enfado. Porque, oye, además de su historia, ¿cómo por qué no lo va a contar? Es lo que decíamos de Luis Miguel con Araceli, o Araceli con Luis Miguel. Uy, ahorita vamos con lo de Mickey. No se nos desconecten porque lo de Mickey va a ser terrible una cosa. Ah, mira, dice Isabela que se casaron en un rito no oficialmente. Ah, entonces no se casaron. Este. Como Ninel, ¿no? Que dicen que también se casaron en un rito. Ah, con Larry. Con Larry, que ya ves que todos creíamos que se habían casado, ¿no? No se casó. Pues no, ¿nos vendió la boda? No. Bueno, ella la vendió, mami, mira que viva. Pero dicen que es peor que no se haya casado Ninel. Al no casarse, sí la pueden investigar peor. Ok. Ajá. Bueno, total de que eso contó mi Mónica Noguera respecto a sus amores.